Oh, tus palabras retumban dentro de mis pensamientos Oh, 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 oh La recuerdo como si fueran en este momento Oh, 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 oh Son mi tormento Oh, oh, oh Tú me miras, yo me muero De ti caigo, sin salida Me desnudas desde el alma Cuando no apartas de mí la vista Tú me miras, yo me muero De ti caigo, sin salida Me desnudas desde el alma Cuando no apartas de mí tu vista No te merezco No te merezco Pero tú mueres por mí Mientras me alejo maldiciendo Tú mueres por mí Avergonzado y herido No sé dónde ir Lo que no entiendo Lo que no entiendo es cómo vuelves a insistir Sin una queja ni un mal gesto Un ya te lo advertí Solo pregunta si te amo Y qué te voy a decir No te merezco No te merezco Pero tú mueres por mí Mientras me alejo maldiciendo Tú mueres por mí Avergonzado y herido No sé dónde ir No te merezco Sin una queja ni un mal gesto Un ya te lo advertí Solo pregunta si te amo y que te vea de ti No te merezco, no te merezco pero tú mueres por mí mientras me alejo maldiciendo tú mueres por mí haber gozado y herido donde voy a ir lo que no entiendo, lo que no entiendo es cómo vuelves a insistir sin una queja ni un maletón ya te lo advertí solo pregunta si te amo, qué te voy a decir No te merezco, no te merezco, no te merezco